Toma, toma la sualidad Toma, toma la sualidad Toma, toma la sualidad Juanita, Juanita mi amor Juanita de mi corazón Cada vez cuando te pido Me pongo alegre a cantar Cada vez que yo no te veo Me pongo triste a llorar Cada vez cuando te pido Me pongo alegre a cantar Cada vez que yo no te veo Me pongo triste a llorar Juanita, Juanita mi amor Juanita de mi corazón Juanita, Juanita mi amor Juanita de mi corazón Cada vez cuando te pido Me pongo alegre a cantar Cada vez que yo no te veo Me pongo triste a llorar Cada vez cuando te pido Me pongo alegre a cantar Cada vez que yo no te veo Me pongo triste a llorar El sabor de la marimba ¡Te rey de la cuarentena! ¡Te rey de la cuarentena! ¡Te rey de la cuarentena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!